Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, hoy más temprano que de costumbre. Así es, Tocayo, perdón. Hoy me adelanté 30 minutos porque tengo un compromiso a las 9. Primero, buenos días a todos allá en el estudio. Buenos días, Tocayo, buenos días a nuestro radio escucha. Y perdón por moverles media hora el espacio. Hombre, por favor. Tengo un compromiso a las 9, impostergable, y no puedo dejar de hacer mis comentarios, Tocayo, y dejar ahí pendiente a nuestro radio escucha. Eso sí que no, Tocayo, por favor, platícanos, ¿qué nos tienes para hoy? Mira, hay dos puntos importantes a mencionar hoy. Mira, el jefe de gobierno de la Ciudad de México informó esta semana que para hacerle frente a la crisis hídrica que está enfrentando el sistema Kutzamala, ellos el año pasado ejercieron un presupuesto por arriba de los 700 millones de pesos. Él habló para nuevas fuentes de abasto. En realidad no es tal, es mantenimiento a todo el sistema hidráulico de la Ciudad de México. Y además es para rehabilitar pozos, es decir, la extracción del agua del subsuelo, del acuífero, como siempre se ha hecho. Recordemos que ha habido pozos que se han clausurado, se han cerrado, pero esos mismos vuelven a ser abiertos para volver a ser rehabilitados y perforarlos más a fondo. Hay pozos que ya se fueron hasta 300 metros para seguir extrayendo agua. Y esto, obviamente, meterlo al caudal. Aquí esto cayó. Antes, a tres metros había agua. Ibas a 30 metros, había mucha agua, mucha agua. Sí hay lodos, hay todo eso, pero no es el agua potable. Tú perforas y ves toda la humedad. Pero se van cada vez más para abajo, más para abajo. Y eso es lo que está ocurriendo. No es tanto de que, en realidad, las autoridades estén con el foco y con la mira a si nos vamos a ir a traer agua, por ejemplo, de Temazcal-Tepec. O vamos a traer agua del Valle del Mezquital, que ya se limpió, que durante años se ha descargado de agua negra. La naturaleza ya la limpió y la filtró. Exactamente. Es agua negra que le estamos enviando al Valle del Mezquital, toca yo, desde hace más de 100 años. Pues esa agua negra se infiltró al subsuelo y al paso de las décadas, se limpió la misma naturaleza, la limpia. Y ahí tienes un depósito en el subsuelo de agua potable. Es decir, enviamos aguas negras y ahí abajo hay un gran depósito de agua potable. Oye, Tocayo, esa historia del Valle del Mezquital es sumamente interesante porque incluso hace algunos años, yo recuerdo que había algunos artículos periodísticos que justamente hacían ese señalamiento, ¿no? Que cómo se había convertido en el basurero de aguas negras. Algo así decían, ¿no? Es el punto de bajada de aguas negras, el Valle del Mezquital y que todos los vecinos tenían que respirar también esos vapores contaminados, ¿no? Cuando evidentemente, pues es una zona muy rica en áreas verdes, en fauna y en flora. Pero mira lo que son las cosas. Ahora, a lo largo del tiempo, pues como bien señalas, la propia naturaleza se ha encargado de purificar esas aguas negras y ahora, entonces, de acuerdo a lo que nos dices, pues se ha convertido los subsuelos en un recipiente rico en el Valle del Valle del Mezquital ya purificado. Claro. Y además de que esto es... Hay que recordar una cosa, Tocayo. El foco, lo apuntó la hoy precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, cuando ella hizo campaña para la ejeratura de gobierno, manejó el tema y lo manejó con el tinte electoral. En Iztapalapa, justamente en una de las demarcaciones más castigadas por el desabasto de agua, hay alrededor de más de casi un millón de personas que tienen problema ahí con el abasto, que tienen suministros, digo, el portandeo, el portandeo lo ha tenido por muchos años. Bueno, pues ahí hizo la promesa de que iba a utilizar esa agua, iba a traer esa agua nuevamente para que no le faltara el líquido, principalmente al alcaldista de Iztapalapa. Eso fue. Y vamos a ver ese tipo de comentarios en este proceso electoral. Vayan, todos los políticos van a llenar las agendas diciendo las promesas de que el agua, el agua va a haber una solución al desabasto, va a haber una solución, va a haber agua de calidad, etcétera, etcétera. Es la misma promesa y estamos encontrando que cada seis años, cada tres años, el escenario es el mismo y con una crisis cada vez más severa. Aquí me estoy refiriendo también con esto de que anunció el jefe de gobierno de que se hizo este presupuesto para buscar nuevas fuentes de abasto. Repito, no se están buscando, están haciendo rehabilitaciones, mantenimientos largos y nuevamente volver a rehabilitar los pozos que ya anteriormente habían sido cerrados. Ahora, este año anunció que va a ejercer otro presupuesto cercano a los 200 millones de pesos. Pero es para lo mismo, Tocayo. Si acaso es para elevar el número de pipas, más unidades, rehabilitar más pozos de los ya cerrados o que estaban secos, o bien para conexiones que puedan llevar este líquido a otras zonas de la capital del país. Esa es la mira que se tiene. ¿Por qué? Porque también no hay un presupuesto que alcance. Recordarás que yo he comentado que para que... Tocayo, ¿estás ahí con nosotros? Tocayo. Sí, 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 te escuchamos. Sí, aquí estoy. Está entrando una alerta. Ah, muy bien. Hay que recordar que tú estás en el sureste, ¿verdad? ¿En dónde te encuentras en este momento? Sí, en este momento estoy en Mérida, en la ciudad de Mérida. Mérida. Y estás escuchando la alerta sísmica. En Mérida, le recuerdo al auditorio. Pendiente, por favor, Tocayo. ¿Quieres que retomemos la comunicación un poquito más adelante? Por favor. No, no, seguimos, Tocayo. No creo que pase algo allá. Todo bien. Bueno, platíquenos. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Entonces, te comentaba yo, Tocayo, que efectivamente este gran depósito del Valle del Mesquital, pues hoy está en la mira de los políticos y la campaña electoral va a ser muy alta. Pero también hay una cuestión social. Los propios pobladores dicen que por décadas nos enviaron el agua negra. No vamos a creer que esa agua se vaya otra vez de regreso al Valle de México. Ahí viene un conflicto social. También, cuando se hicieron las grandes obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, también la Secretaría de la Defensa Nacional le echó el ojo al Valle del Mesquital para traer agua de ese caudal, esa agua potable ya en el subsuelo, traerla y que abasteciera a toda la zona de Zumpango, donde se ubica precisamente el AIFA. Recordemos que el AIFA requiere para su operación diaria, para su operación diaria de puro aeropuerto y una sola circundante requieren de un millón quinientos mil litros de agua promedio diario. Esa es la estimación que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM en el proyecto ejecutivo, en la manifestación, perdón, de impacto ambiental que le solicitó la Serena. Eso fue lo que señalaron. Entonces, te estás dando cuenta, Tocayo, que los problemas del desabasto de agua los vamos a tener y los vamos a seguir todavía viendo con mayor fuerza durante este año. No hay presupuesto, los presupuestos son bajos y los presupuestos solamente apuntan a rehabilitaciones. ¿De cuáles? De posos. A seguir sacándole agua al subsuelo. Y ya hemos visto las consecuencias. Sobre explotación, más hundimientos y menos agua. Ese es el terreno. Segundo escenario, Tocayo, recordarás también que nosotros le hemos puesto mucho el foco al tema de la deforestación. Pues, lamentablemente, con el fin de año, con todo esto de las fiestas, etcétera, etcétera, se baja la guardia en la cuestión de la vigilancia. Y en San Miguel Totilejo, perímetro de la alcaldía de Tlalpan, pues nuevamente los taladores clandestinos han regresado. El crimen organizado nuevamente ante la escasa vigilancia de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Policía Capitalina y de otros elementos de la misma Comisión Nacional Forestal. Entonces, ¿qué vuelve a ocurrir, Tocayo? Lo mismo, se vuelve a repetir el mismo cuadro. Tú vas viendo cómo se abren brechas, brechas, brechas. Y se acuerda, ¿qué hora se hizo? Se hacen en la noche. En la noche. Y para estar abriendo esas brechas necesitas maquinaria, necesitas utilizar herramientas eléctricas. Y eso se oye, se escucha. Sí, claro. ¡Claro! Y entonces, empiezas a encontrarlo y empiezas a ver cómo, durante estos, en estas horas, sigue la tala clandestina. Ese es el terrible problema que estamos enfrentando. Y recordemos, y para señalarle a nuestros radioescuchas, el año pasado se estimó, las autoridades capitalinas se estimaron que más de 3.000, alrededor de 3.000 hectáreas se habían perdido justamente en esta zona de Topilejo, que forma parte de la Sierra de Chichinau, sin conectándose hacia el estado de Morelos. Y es un hábitat, hay que citarlo aquí, ese es el hábitat de la única especie que hay en el planeta del Teporingo, el conejo Zacatuche. Ese es único. Y ese es su hábitat. Y cada vez va perdiendo más su hábitat. Ahí tenemos ese impacto. El otro impacto es lo que te provoca tener menos árboles, tocayo. Pues hay menos agua, menos recarga al acuífero, y obviamente menos producción de oxígeno, menos captura de carbono. Y ahí viene una cantidad de problemas que se vienen originando, pero también intersocial. Las amenazas, muertes de defensores de los bosques, y cómo se sigue expandiendo el propio crimen organizado. Ese es el asunto, tocayo. Y otro dato adicional, en la misma cuenca del Cozamala, la sala también sigue. Sigue con las mismas características que tiene acá. O sea, parece que la huella del crimen organizado se va reproduciendo en diferentes escenarios con el mismo paso. Es exactamente la misma. Brecha, hay brechas, se mueven, las hacen en la tarde, en la noche, utilizan a familias, precisamente con escudos, manos, para poder hacer esta gran actividad. Por si llegan a ser detectados, no les hagan nada la Guardia Nacional. Ya vimos el año pasado qué ocurrió en San Miguel Topilejo, cuando llegaron a hacer operativos en cinco cerraderos clandestinos. ¿Qué hicieron ellos? Utilizaron a los niños y a las familias. Los pusieron en cadena humana y, a ver, entra y sácame de aquí. Y a nadie se llevaron. Por eso no cae ninguna cabeza, ninguna cabeza de esas grandes bandas de ataladores muy vinculados a este gran crimen organizado. Entonces, Tocayo, son dos puntos muy importantes. Las inversiones al agua y el problema, y que todavía no tenemos hasta dónde van, donde tenemos un gran proyecto de fuente de abasto para 100 años, Tocayo. No hay todavía esa visión, y no hay todavía, o mejor dicho, sí hay la visión, pero no están las políticas públicas apuntando hacia allá, hacia que sean las fuentes de gran abasto. De repente pareciera que este asunto del cuidado al medio ambiente y la política son cosas diametralmente opuestas, que no hay un punto de encuentro entre la política, las políticas públicas de las que hablamos y el beneficio al medio ambiente. Parece que las cosas no funcionan en la misma sintonía, y eso es preocupante, porque justamente estamos en medio de un proceso electoral en el que, bien señala, se convierte en un discurso, pero aquí la pregunta es, ¿habrá la capacidad para atender este nivel de emergencia nacional? Bueno, pues ya tienes el problema que vamos a tener. Hoy, por lo tanto, tenemos más humedad, lluvias algunas, pero en cuanto termine este mes de enero, y empecemos ya febrero, que empieza ya prácticamente la etapa seca, vamos a ver exactamente la crisis hídrica del Kutzamala. Ese sí va a ser el impacto mayor, y eso va a ser una gran llamada para decir las autoridades, a ver, las presas dependen del clima, no hay lluvias, las lluvias son menores cada año, debido al cambio climático, que cambió todo el patrón de lluvias. Entonces, ¿cuáles son las visiones a futuro? O vamos a buscar otras cuencas para traer agua al Valle de México, o el proyecto que está parado, toca yo, el acuífero a dos kilómetros, está parado. O se van a continuar las investigaciones de este proyecto a largo plazo para determinar la gran capacidad de este depósito de agua a dos kilómetros de profundidad, que puede ser la gran alternativa que pueda tener el Valle de México para los próximos cien o más de cien años. Ese es exactamente lo que se tiene que realizar, toca yo. Porque si siguen haciendo los parches como los tenemos actualmente, por decirlo así, ¿no? Porque son parches, o sea, tienes un presupuesto limitado que te da únicamente para darle mantenimiento a algunas redes o algunas plantas de bombeo o algunas plantas de tratamiento de aguas residuales o rehabilitar pozos. Pero nada más, eso es temporal, eso es un año. El otro año tienes que estar buscándole ahora para dónde vas a tapar otro gran boquete en este gran sector hidráulico. Pero no nos informan por qué el proyecto del acuífero de dos kilómetros que se descubrió en 2012 sigue totalmente congelado. Lo frenó Claudia Sheinbaum con el argumento de que ese acuífero podría acelerar más los hundimientos cuando los geólogos demostraron que no tiene nada que ver ese acuífero con el acuífero, digamos, de superficie que tenemos hasta 300 metros. Son dos acuíferos diferentes. El de superficie a 300 metros y el otro hasta abajo a 2 kilómetros de profundidad. Entonces, ese es el gran foco y no tenemos ninguna visión. Y lamentablemente, como bien lo señala, Tocayo, esa parte militar y la política pública se desfazan, se desdibujan. Porque solamente son recurrentes procesos electorales y recurrentes cuando vienen las crisis de gran magnitud, como lo que muchos expertos están señalando el día cero, que se queda seco el sistema Cotamala. Seco y lo prevén para Juntio. Para Juntio, Tocayo. El descenso sigue. 2024. Sí, es correcto. Y has visto cómo van reduciendo cada día o cada semana el volumen de abasto de agua al Valle de México por el Cotamala. Y entonces, Tocayo, vinculado a la tala, que otra vez empezó, y se está dando con mucha fuerza en esta parte del sur de la capital del país, pero también en la cueca de Cotamala. En esa cuenca de Estado de México, conectándose a Michoacán, ahí tenemos el otro problema, Tocayo. Y en Michoacán, en Michoacán, el crimen organizado tiene un poder brutal, doblado a las autoridades, y por eso, entre otras cuestiones, la tala clandestina sigue, 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 con total impunidad. Y eso es el otro impacto que tenemos a la misma recarga del Cotamala. Entonces, menos bosques, menos lluvias, menos recarga también hacia la parte del azúcar. Así están las cosas, Tocayo. Creo que, y déjame terminar comentando, que nosotros seguiremos monitoreando, en el comentario de la próxima semana, lo quiero abrir nuevamente, con el sistema Cotamala. Yo creo que este es el foco que vamos a estar dando como pequeñas cápsulas de cuál es la situación que están enfrentando todo este gran sistema que data de hace más de 42 años. Y que se ha hablado desde el primer, la primera década del sistema Cotamala se hablaba, pues, del nivel de preocupación que despertaba el alta explotación del vital líquido, ¿no? El movimiento de este sistema de cómo lleva el agua para el Valle de Toluca, digo, para el Valle de México, pues, no iba a ser eterno. Y, pues, hoy estamos atestiguando que los tiempos se cumplen, ¿no? Y que el futuro, Tocayo, el futuro nos alcanzó. Sí. Así es. Así es. Ya tenemos encima el cambio climático y ya tenemos encima todos los impactos que ha habido, Tocayo. Y las fuentes de abajo se nos siguen terminando de agua, de agua. Pero también a la población y gran llamado al uso racional del líquido, al gran uso racional, Tocayo. Así es. Esa es la parte importante. Y ahí seguiremos, Tocayo. Estamos teniendo, con esta lupa y comentando. Claro que sí, Tocayo. Por favor, muchas gracias. Te dejamos para que atiendas tu compromiso a las nueve de hoy. Ya no pasó nada con el sismo, ¿verdad? Ya no hubo mayor detalle. No, 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 nada. Me llegó aquí la alerta císmica a mi teléfono móvil. Estamos revisando en el Sismológico Nacional. Bueno, pues, te deseamos extraordinario día, Tocayo. Estaremos pendientes. ¿Dónde te podemos leer? Claro que sí, Tocayo. Estamos en enviario 24 horas sureste. Con todo gusto aquí nos pueden encontrar. Y si no, comentarios a mi correo, por favor, alejandro.ramos arroba 24 guión medio horas punto MX. Aquí estamos, Tocayo. Y como siempre, a todos los radioescuchas que tengan un buen jueves. Extraordinario. Y aquí, Tocayo, igualmente, abrazo. Y abrazo a todos allá en el estudio también. Abrazote querido, Tocayo. Gracias, Tocayo. Muchas gracias. Que tengas extraordinario día. Nos escuchamos en ocho días. Gracias.